Seguimos celebrando el Día del Padre, aquí en el canal Oscar Rito en YouTube, Modo Radio. Esta vez les voy a mostrar un canto folclórico, una canción que escribió un humorista folclorista. Se trata de Clavel, este hombre tan simpático, bueno para las payas, bueno para las tallas también. Fíjense que el Clavel cuando su padre se enfermó de un accidente vascular quedó muy triste, le provocó un gran impacto. Yo creo que a todos nos ocurriría lo mismo ante una situación de ese tipo, ante una enfermedad tan arrolladora como esa. Como les dije, él escribió una canción y cada vez que él la canta también la llora, porque dice, ¡ay qué pena! ¡Qué pena me da! Escuchemos al Clavel en esta sentida canción dedicada a su padre enfermo. Enfermo Una mañana temprano Sin mayor dificultad Sin mayor dificultad Llegó mi padre a la casa Venía de trabajar De un repente cayó al suelo Sin poderse levantar Y mis hermanos dijeron Llevémoslo al hospital Ay qué pena, ay qué pena, qué pena que me da De ver a mi padre que llorando está Ay qué pena, ay qué pena, qué pena que me da De ver a mi padre que llorando está La ignorancia grande de uno Sin saber su enfermedad Nosotros nos preguntamos Nosotros nos preguntamos ¿Qué será lo que tendrá De ahí aparece el doctor Con ustedes quiero hablar Este caballero, este caballero tiene Accidente vascular Ay qué pena, ay qué pena, qué pena que me da De ver a mi padre que llorando está Ay qué pena, ay qué pena, qué pena que me da De ver a mi padre que llorando está Mi padre era un hombre bravo Muy bueno para trabajar Y ahora lo dejo postrado La maldita enfermedad De repente mira al cielo Como tratando de hablar Será que llama a mi Dios Para que lo venga a buscar Ay qué pena, ay qué pena, qué pena que me da De ver a mi padre que llorando está Ay qué pena, ay qué pena, qué pena que me da De ver a mi padre que llorando está Ay qué pena, ay qué pena, qué pena que me da De ver a mi padre que postrado está ¡Gracias!